Coscu invitó a los Coscu Army a Bords a Frank Caster En medio de su histórico stream con Momo en el obelisco Martín dijo esto Bueno, creo que es un momento épico para mencionarlo Le mandamos un saludo a Frank Sabemos que no la está pasando muy bien Y esperemos que esté un poco mejor Estás invitado a los Awards de este año Y no solo eso No nos vamos a olvidar nunca que fuiste el primer streamer del año En la historia de esta comunidad Así que también le queremos mandar un saludo a él Sin duda es una gran noticia para toda la escena Teniendo en cuenta que son de los máximos exponentes de la comunidad Frank al ver esta invitación de Coscu Escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente Voy a tener que conseguir un traje Todo parece indicar que Frank estará presente en la mayor premiación del mundo del stream Latinoamérica Que se realizará este 23 de diciembre Transmitido en el Twitch de Coscu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!